Julio, moverle mucho no tiene caso, entonces tendrá que ser dos, tres piezas y a ver si esas piezas te pueden levantar la situación. Es realmente frustrante, entendemos a la directiva que lo hace buscando la manera de hacerlo. Trajeron a un nuevo manager, pero las circunstancias van más allá del manager. No creo yo, y vuelvo a lo mismo, ya es una cuestión mental que está afectando en demasía a todo el grupo de los tigres. Estamos ya en el resumen del partido, señor Tosquillo. Un Trajer que debuta con su primer imparable en esta serie con la franela vengalía escuadrangular. Se lleva por delante Dolmo Rosario en ese momento. Parecía una luz al final del túnel, los tigres toman de la entrada 2 a 0, pero caray, iniciaría una recital fenomenal por parte de Smith Rogers. A diestra y siniestra retirando hombres, una cuarta entrada que se iba en blanco, decíamos lo de Smith Rogers. Ahí queda también, fueron ocho entradas de labor, par de imparables, eso es cierto. Un cuadrangular, par de carreritas, sin pasaporte, cuatro abaricados. Y en la quinta entrada, pian pianito el águila. Iba a empezar a venir de atrás aquí el imparable productor por parte de Christian Zazueta. Anotaba JJ Aguilar. El águila recortaba en ese momento 2 a 1, pero pues bueno, era complicado los tigres a la ofensiva. Solamente ese imparable, el cuadrangular por parte de Traeger y uno más de Alex Ortiz en la primera entrada. Iba a ser el daño que permitiría hasta ese momento Smith Rogers. Bueno, pues efectivamente el partido se empezó a inclinar de un lado por el gran trabajo monticular de Smith Rogers. Del otro lado, no le podemos poner ningún pero a Raúl Saga Carrillo. Sigue siendo el pitcher por mucho más estable de los tigres. Sigue siendo el pitcher que logra mantener los juegos ahí. Lo tenía ganado Pablo, pero al final de cuentas el águila. Pian pianito fue regresando, fue aprovechando las oportunidades. Y llegó justamente a empezar a llegar los batazos productores en la quinta entrada. Llegó la primera carrera con el sencillo de Cristian Sazueta que trajo anterior prometida JJ Aguilar. Este triple de Alan Espinosa haciendo el intento Luis Barrera empataba el juego a dos carreras. Otra vez con dos outs, terminó llegando ese triple de Jesús Alan Espinosa. Se empataba en ese momento el doble y caray, también moviéndole, ¿no? Carlos Alberto Gastelum, 8-9 lanzadores termina usando el día de hoy un bullpen. Digo, es cierto, cada uno tiene una entrada si lo queremos ver desde ese punto, pero son nueve lanzadores. Y cuando el otro equipo también tiene dominio, pero de cualquier lado o para el equipo del águila puede saltar la liebre en cualquier momento. Tigres ha carecido de eso, del bateo, de la ofensiva. Ya ni digamos el bateo oportuno porque no hay gente en los senderos. Y en esa novena entrada Pepe tuvieron oportunidad, no aprovechó el equipo de los tigres. Y el águila se despachó con cuchara grande en la entrada número uno. Sí, 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 de acuerdo, esto repetimos, más allá que le puedas mover. Y lo decíamos el otro día, los madres no traen varita mágica. Aquí ya es un asunto muy mental, que no están las cosas saliendo los muchachos y que se siente la frustración. Señoras y señores, nos vamos, mañana pues vendrán los tecolotes de los dos laderos. También vienen jugando muy bien, así es que no será nada fácil el compromiso, pero hay que ver hacia futuro.